Bienvenidos mis panas, os traigo las recompensas de las pruebas de Osiris este fin de semana, la última partida de este paso impecable, al menos el primero de este fin de semana, y las recompensas del Faro. Para empezar, la primera recompensa en la tercera victoria es la escopeta, la segunda recompensa en la quinta victoria es... Oye chavales, ¿cuál era la segunda recompensa en la quinta victoria? ¿Eh? Ah, sí, era el lanzacohetes que he borrado sin querer y además no había venido con buenos rolls, fuck it. Y luego la séptima recompensa es el casco, ¿vale? Y luego si sois impecables tenéis la escopeta versión experto y también el modificador cargador experto, que es el que veis aquí. De hecho aquí tengo puntería experta, ¿vale? Y luego este del puntería experta era el de la semana pasada. Y aquí tenemos cargador experto, en el caso de la escopeta aumenta las balas por 2, ¿vale? Como veis aumenta en 2 la cantidad de munición. De hecho con este te puedo llegar a tener 7. Y en el caso del automático la verdad es que aumenta considerablemente. O sea, fijaos en esto. Bueno, ahora ya lo tengo con cargador experto, le pongo esto. O sea, ahora tengo 53 con el cargador experto y si se lo quito alcanza 42. O sea, que con el cargador experto aumenta en 11 balas el arma, aumenta la estabilidad también y reduce el manejo. ¿Veis que reduce el manejo bastante? Pero bueno, en este caso tiene buen manejo este arma. Tengo que probar qué tal con cargador experto, que también aumenta la estabilidad, ¿sabes? No solo tiene más balas, sino que aumenta la estabilidad. Hay que probar estas cosas. Pero sí, o sea, ya podéis ver lo que hace. Bueno, aún tengo que probarlo, ¿vale? Es decir, las armas que tenemos. Porque por ahora solo podemos variar entre escopeta y automático. En cuanto a los modificadores expertos solo se pueden aplicar a estas armas. Pero sí, puede que os haga una review más detallada en adelante. Pero por ahora os voy a dejar con esta última partida del faro, con las recompensas y poco más, ¿vale? Así que disfrutadlo, feliz navidad, felices fiestas, suscribiros si no lo estáis, bendiciones, te da tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, el otro si vas a checarlo. Os dejo con el gameplay. Disfrutadlo. Y ha remado, tío. A ver esta gente. El explorador de la raid. Le ganamos, ¿eh? Estas gente son peores que la anterior. Suena que jugar igual que antes. Vamos, vamos. Ese explorador está potente, tío. Eso es lo único que me interesaría conseguir de la raid. Está roto. El explorador, dices. Sí, tío, esa mierda puede hasta contra el balesta. Yo he visto como nos destrozó una escuadra de tres con el balesta con tres exploradores. Voy a tirar granada rápido para agrupar, a ver si los pillamos. Ahí va. Uno menos. Dos. Y... Sin liarla. Bueno, menos mal que hablo yo. Reanima. Está a mitad de vida, tío. Se ha recuperado, se ha recuperado. Qué liado, tío. Qué liado, tío. Qué liado, hermano. Qué liado ha hecho yo también. Qué liado. Cómo me mató, le disparo yo primero. Y ha muerto, me disparó. No hacía falta rodear para ese que estaba solo, creo. No, no, nosotros hemos tirado demasiado, tío. Teníamos que esperar que él llegara. No, no pasa nada, vamos. Cómo es un gilipollas. El centro, fuerita. Están fuera, parece. Sí. Se quedaron en ese spawn. De la... Cuidado, 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 chico. Bueno, Scrap. Gracias. Viene uno por atrás, creo. Buenísima, buenísima. Eso es, eso es. Fue buena casa. Me había escapado un pelo de coño ese cabrón, tío. Lo viste y lo ha enganchaste, tío. Vamos. Se quiso escapar con su pinche... Sí, tío, el pinche melee, hermano. Pues... Por izquierda, con Dark. Están por dentro, vivo. Ya están adentro, eh. ¿Están solo, Dark? Bueno, 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 bueno. ¿Dónde le diste? Está apuntándome con Franco. Dar la vuelta a los dos. Buah, iba a hacer la del puñetazo. Pero no. Bueno, bueno. Si te dan con el puñetazo, igual, tú que eres hechicero y tenés los fideos, pégale a otro melee. Y luego... No, pero digo, eh. Y no te echan para atrás. No, si no es por eso. Es que muchas veces me ha dado un golpe, eso. Sí, si te empujas contra la pared, sí. En otras ocasiones me ha dado un golpe también. No sé si porque igual tenía un pelín menos de vida, pero... No me fío nunca de eso. A mí yo tampoco, la verdad. El último, el último. ¿Dónde está? Fuera. Bueno, bueno. Ah, vale. Buenas, crack. Que de chiquir, hermano. Él no ha pagado nada ahora, llamado batida explosiva, que es como jugada de la partida. ¿Batida explosiva? Va muy bien. ¿De esta temporada? ¿De la temporada o de Beyond Light? Va muy bien, exacto. Ahora después me lo pongo y lo ves. No hago algo. Sé que es igual que el jugador de la partida. Es de los mejores, no está nada. ¿Está por dentro? ¿El de la árboles está por dentro? Bueno, me metí yo solo contra los tres y me entró por detrás. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, ya casi tengo eso. Espérate, no te metas. Voy a tirar grieta para congelar, pero mala. No la gastes, ¿eh? Mira, mira, se quedaron hasta atrás los tres, pensé que me venían puxando. Vamos a esperar a nosotros. Pensé que estaba más tenso por vuestro lado y estaba empujando más por el mío. Iba a poner una grieta. No, yo estaba intentando destruir los cristales para que te metieras a caer conmigo. Tienes que los dados de cristales para que no pasara el escrow. Hijo de burro. Vamos, vamos. El de una va y le tiras un pick. Joder. Ya lo tiene el guay. No tenía chance la árboles para eso. Le disparo antes de que salga. Muerto, queda uno. Y se me puede reanimar bien, eh. No la liéis. Revelo, revelo. Bueno. Tenía sobre escudo, menos mal, tío. Ah, estamos los aquí. Yo lo revivo y aprovecho el sobre escudo, hermano. Ah, vale, ¿y tú? Claro, si te revivo, yo siempre puse a cuando tengo revivo. Con el sobre escudo, tío. Ese sobre escudo te salva de muchas. No, sí, sí, un montón de veces. Es la razón por la que mucha gente lo anima. Si no, nos acercarían. Ah, por dentro. Por dentro. Dios. Voy a tirar. Espérate, espérate. Me dio, tío. Menos mal que no tiene el supe. No, no, no me ha dado tiempo. Vale, no. No, no, no. Me hace tiba. Hace tiba bien, en serio. Vamos por fuera y aguantamos a ese titán. Y cuando se la tira, te la tiras tú, bueno. Yo la tiraría antes que él, la verdad. No, yo digo que la tiras antes para que el gaste la suya y ya la suya la cortamos para las puertas. Vale. Yo que suelo tirar con esa super, suelo matar las pobas por eso. Vale. ¿Está congelado o no? No, no. Pero la ha tirado ahí. Buenísima. Se le ha acabado la super. Buenísima. 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 Sí, sí. Uf. Esto. ¡Uf! Estaba viendo que estaba cogelándolo mi tornado y digo, paso, paso, no me la puedo. Mata a los tornaditos. Ah, GG. Gastó mucho contra ti pegándote melédico. No le tiene que dar mucho, hermano. Bueno, acá es con el 55. Bueno, si te mil daño el scrap, ¿eh? ¿Con qué has estado dando para causar tanto daño? Los cristales. Pues menos los cristales son 2.500 de daño, más o menos. Ya ves. Pues vamos a ver si me tengo el asparro. Y un buen god roll de escopeta. 138. Eso 140. Este fin de día tengo que llegar a los 155 mínimo para superar al escorpión. Pero ¿quién es el escorpión? ¿Tu nemesis? ¿Tu enemigo? Un colega mío. Es como un reto que tengo. Me superó y me piqué con él. Y os vais picando así. No, él simplemente me superó. Cuando yo no estaba jugando. Me pica, pero yo sé. Saca la mandala al faro. Uff. ¿Qué coño? Pero pensé que le había dado al faro, tío. What? Esta gente le acabamos de regalar una free win. No, ¿qué va? ¿Crees que eso cuenta? Sí. Sí, sí, sí. Ellos han entrado, pero nosotros no. Mira, si te vas a jugadores, ellos todos, nosotros no. Me salen los tres con los que íbamos a jugar. Tú, pero que no me deja. Eso significa que le hemos regalado a free win. No me deja poner el faro. Claro, sí. Pero no me deja poner nada, por el momento. Eh, quítate de ahí, salte. Ahora, ahora, prueba ahora. Sí, ahora suena la música. Se ha desbugueado. Estábamos entrando en partida. Todavía. Pero se nos ha bugueado. Ellos se han llevado una free win, pero rica. Madre mía, qué cabrón. Oye, ojalá. Sí, bueno, mira. Espero que sean suscriptores los que se lo hayan llevado. No, pero duro. ¿Por qué, tío? De un fake, joder. Y ya está. No, porque llevaban emblema y almas traigas. No, no, pero tengo un montón de suscriptores que son unos cracks, eh, tío. Sí, sí. Eso no tenían pinta, es español, eh. Eso tenían pinta de alemán y francés. No, pues condiciones para ellos. Uh, casco 58 a 65. No está mal, no está mal. Bueno, me voy a quitar la baleta para que no me vean por lo menos el farro con ella. Alá, ya está. Al fin. Ya nada más, macho. Está acostando, está acostando. Bien blanquito. Vale. Tengo que ver cómo juegan, porque han cambiado la manera de jugar este mapa. Tío, ahora están jugando de otra manera, tío, que la temporada pasada. Se de menos la cinemática de Destiny 1, tío. Cada vez que veo esta... Dios, yo nunca la he visto. Siempre la salto. Vamos a ver un montón. Esta vez tiene uno. Se ve mejor, ¿no? Llega una vez. Está viendo al sol. Nada, está muy buena, eh. Llegaba y se paraba así mismo, pero mirando al sol. Yo es que solo llegué creo que una vez y otra vez me llevo un colega. El Destiny 1 era un malo, pero malo, 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 malísimo. Estaba mejor el farro de allá porque eran muchas cosas por esperar. Las armaduras estaban guapísimas, tío. Él me ha dado toda la envidia que lo tenía. O sea, la armadura estaba... La descazadora hermosa, la capa, digo. Y cuando sacaron los ornamentos era de triunfo. Bueno, a ver el... Eso, eso, eso es lo que yo digo. La capa esa de los ornamentos, tío. Qué bonito, tío. Era hermoso. Repito. Sí, tío, me encantaba hacer. Simulación del farro esta. Además hemos jugado en Nioh. Es como si siguiésemos en el año pasado. En términos del orden. Ah, por los control. Ah, por los parro. Ah, dámelo. Dámelo, bueno. La bienvenida, ¿no? Buenas recompensas. Cargador experto. ¿What the fuck? Nuevo mod experto. Y quiero aumentar las balas en más 40. A ver, déjame. Voy a probarlo con... Con esto primero. Con el automático. Aumenta las balas en... ¡Guau! En 11 balas. 11 balas más para automático. 53 en el invocador experto. Y si se lo pongo a la escopeta... Tiene 5 ahora. A la escopeta son 2. Y ahora 2. Pero quita manejo. No, 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 no. Horrible, amigo. Horrible. ¿Cómo que quita manejo? Claro, tienes que fijarte. Los expertos también reducen otras cosas. Pero solo estos que son como... No, ahí hay... Escucha, ya, ya. Que sí, que hay algunos que solo añaden. Pero los que son como versiones de otros mods... Pues sí que tienen... Bueno, me va a tocar la escopeta con... ¡Oh! Primer disparo y deslizante. Bueno, no está mal, ¿no? ¡Casa! A ver, me... Yo me he tocado con detector de amenaza y celebridad. Y ya estoy llorando de la envidia. Tengo que mirar si me puede... ¿Puede llegar a tocar mejor la escopeta mía? Eh, sí. Es que ahora no me acuerdo. El go-roll es cañón estriado, obturador completo, agrometador cáncer, munición profeccionada, primer disparo y desenfundado. Una escopeta sin desenfundar en Crisol no renta, tío. Yo seré yo ahí. Bueno, yo como tengo aspecto de Ophidio, tampoco me interesa tanto, tanto el desenfundado, ¿sabes? Pero... Pero sí, no está malo. Sí, una sí. Aunque tenga aspecto de Ophidio, si quieres jugar con otro personaje, ¿qué? Ya, ya lo sé, eso sí. Eso sí. ¿Puede volver a tocar la... de esto en... las monelitas? Eh... Eh, espera, espera, espera. Te digo, salve. Eh, chavales, vamos a pasar un momento. Vamos a pasar un momento. Eh... Ponemos aire. Un poquito más cerca, Scrap. Perdón. Eh, para la miniatura. Un poquito más cerca, Dark. Jeje. Uh, uh. Los halcones de luna. Eh, eh, eh. Está guapa, eh. Espérate, espérate. Que tengo mi webcam puesta. He grabado la otra partida esa. Buah, ya ves, está guapa, eh. Para miniatura. Pues... Unos cracks. No, 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 no Gracias.